Yo, 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 OVTRS, man, yo, 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 ey, ey, ey Muchos me han criticado pero de mi nunca saben nada Solo me han escuchado pero hablan solo por hablar Sigo tranquilo por las calles donde pasa mi infancia Y agradecido con los que están y con los que me apoyan Siempre tranquilo y también bien firme No importa lo que pase voy a morirme Aunque yo prefiero quedarme y no irme Pero así es la vida y no lo permite Las cosas que pasan son siempre que es que te piensas Lo que haces que karma se existe Busque una salida y que no se te quite la envidia de mucho por la cual que existe yo Sigo peleando como no Que necesito dinero Para llevarse al cantón Que la familia vea que no Estoy en un juego y que soy Muy especial en el mundo Si no te gusta el carajo Que no te necesito pa' ser yo Siempre firme pa' donde voy Porque mi padre me enseñó A ser humilde y ser yo Que no me importa el pasado Aunque me duele como no Pero soy fuerte ni pedo A echarle ganas y pues no Dejarse de nadie y ser cabrón Que hay muchas cosas que a mi me han pasado Pero solo me las guardo para no ser criticado Aunque a mi me vale verga lo que piense el jurado Yo solo suelto mis letras porque hay quienes les gustaron Y lo siento pero así soy y siempre estoy contento A mi me gusta lo violento a mi me gusta lo violento y canse nunca me arrepiento Y si me quedo en el intento trataré de ser honesto e intentaré romperme a mi hueso Cada que pueda sigo mi camino No importa lo que pasa a mi nunca me tienen de sus hijos Siempre estoy derecho Aunque a veces me tropiezo No hay pedo y por eso le echo ganas Por eso es esto Y yo voy a hacerlo porque soy un cabrón Sé quien soy Mi pedo Se prendió el canto Ya se armó el churro Para olvidar todo Que sepan que yo nunca voy a estar solo Así yo se los digo No importa como lo escribo Mi mente es un mundo El cual solo yo domino Yo busco mi camino Siempre firme a mi estilo No importa lo que pase Así solo sigo vivo Saca la moda para alucinar Solamente yo vengo a fumar Todo lo que digo al día de hoy Siempre lo voy a tener que practicar No importa mi hijo que pueda pasar La jefa sigue rasando carnal No siento mucho por lo que has pasado Pero te juro que te voy a ayudar Yo, yo, yo Siempre te voy a ayudar wey Así es esto hermano A veces estamos y a veces ayudamos Pero no es cualquier gente Es digno de estar a tu lado bro Yo A ver wey Ay me quemé Ay me quemé Así Así como está el choco No, así como está el choco Este cabrón si sería guardaespaldas Parece gorila No, así como está el choco No, así como está el choco Agüe, voy a ser medio rica 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 Agüe, voy a ser medio rica